Este es un episodio especial y único. Es un mensaje de los lobos a los humanos. En el plácido silencio de la noche, a las 02.35 del sábado 28 de septiembre de 2024, mi amado compañero Canino Roca Blanca dejó su cuerpo para emprender el viaje de retorno a su hogar. Un lugar precioso que luego te cuento, pero primero quiero compartir contigo esta ruta de amor y servicio que Roca y yo hemos compartido durante 14 años juntos, porque Roca Blanca ha sido un maestro paciente para mí, sereno y persistente conmigo hasta la saciedad. Un verdadero compañero fiel que me dejó muy claro desde el principio, que la libertad no tiene precio, no se vende, no se dobla ni se empequeñece. La libertad es valiente, serena, humilde, poderosa, sin pretensiones, solitaria, muy solitaria, pero siempre, siempre, siempre es amiga fiel y compañera del alma. Roca llegó a casa en un momento muy difícil para mí. Todo se había desmoronado a mi alrededor. Mi trabajo, mi marido, mi futuro se había desdibujado y yo me encontraba muy perdida, en un laberinto interno donde no encontraba la luz que me indicara la salida. En esta situación, Roca llegó a casa con cinco semanas de vida. Era un cachorro hermosísimo, grande, con unas patazas enormes, todo blanco, divino. Cuando abrí la puerta de casa y mi hijo menor lo traía como el mayor tesoro encontrado, me enamoré de él al instante y también me morí de miedo a la vez. Roca era un lobo blanco, hijo de papá Mastín del Pirineo y mamá Labrador, con abuelos Husky. Conocíamos sus ascendentes. Era de un vecino. Sus ojos azules, casi transparentes, me transportaban a un lugar tan profundo que me costó mucho amarle, como él me pedía. Él me pedía incondicionalidad. Y yo en esos momentos estaba en otro lado. Estuve meses resistiéndome a su llamada hasta que un día en el bosque, en uno de nuestros paseos, que todavía no tenía un año, Roca no quiso subir al coche de regreso a casa. Lo hacía a menudo. Pero ese día, cuando me enfadé por su tozudez de no obedecerme, Roca se dio la vuelta y se fue montaña arriba, perdiéndose de mi vista. No tenía un año todavía de vida. Mi enfado se volvió en ira, iracunda. Y después de gritar y gretar que volviera y desgañitarme como una loca, él no volvió. Sencillamente se fue. Entonces me rendí. Entendí su petición. Y humildemente me arrodillé sobre la tierra. Y llorando en silencio le pedí que volviera. Que lo había entendido. Que el mensaje estaba claro. Que perdonara mi terquedad, mi negativa persistente, a lo inevitable del amor. Y sin más, y en silencio, él volvió. Cuando le di los ojos de mi llanto, lo encontré a mi lado, quieto, atento, silencioso, majestuoso como era. Nunca más nos separamos. Nunca más. Tengo vivencias con él muy reveladoras. Como aquel día que estando en el Pirineo francés, en alta montaña, durmiendo nuestra primera noche de San Juan, lejos de los petardos y el ruido de la fiesta, amanecimos rodeados de caballos libres. Rob corría con ellos como perro lobo que era. Verlo allí libre en su medio, interactuando con los hermanos equinos, me reveló nuestra conexión con el pueblo nativo americano. y especialmente con la mujer búfalo blanco, presente siempre desde entonces en todas mis comunicaciones con animales. Ese mismo día, después, cuando ya emprendíamos el camino de regreso para el coche, para regresar a casa, pasamos por uno de los hermosos valles de la zona, camino del coche. Estaba lleno de vacas, pastando tranquilamente. Rock se puso a corretear tras ellas. Las vacas estaban con sus crías recién paridas de finales de primavera, así que no estaban para juegos. Pero Rock no paraba en su persecución y ellas empezaron a mugir fuertemente, molestas. De repente, aparecieron por los diferentes picos de alrededor del valle un montón de vacas que al trote iban bajando, mugiendo, para juntarse en el valle todas juntas, en defensa de sus colegas. Rock se estremeció, pero sus ganas de juego eran tan grandes que no cedió hasta que las vacas se pusieron todas de acuerdo y empezaron a perseguirlo. No te exagero si te digo que eran como unas 100 vacas o algo así, capitaneadas por una y corriendo todas en forma de cuña hacia mi perro. Rock entendió que eso ya no era un juego y corrió como un loco ¿hacia dónde? Pues, hacia mi lado para guarecerse, que yo me encontraba de pie atónita por el espectáculo. Solo tengo que decirte que el suelo temblaba del trote de las vacas. Se acercaban muy deprisa. Rock asustado vino a mi lado y las vacas iban a por él, por lo tanto venían directo a nosotros. Le dije a Rock quédate quieto como una estatua por favor y él me miró y dijo que sí. Cerré los ojos y ante el panorama que nos venía enfrente yo dije bien, ha llegado el momento de morir. Que así sea. Un par de metros de nosotros tan solo la vaca que capitaneaba toda la trupe se paró en seco. Todas las demás se pararon sincronizadamente. La capitana de las vacas me miró fijamente y me dijo que tenía que controlar a mi perro lobo que era un peligro para el rebaño. Yo le dije que nunca más volvería a pasar y le pedí perdón. nos miramos durante unos momentos y yo estaba esperando a ver qué pasaba y en un momento dado la vaca portavoz emitió un mugido largo y profundo y todas las demás excepto ella se fueron retirando. Ella se quedó mirándome hasta que el grupo se había desgregado. luego se fue casi me muero. Nunca más volví a pasarlo con vacas pero ya te digo que meses más tarde volví a pasar lo mismo con una familia de jabalís en medio de un campo de trigo. En fin el aprendizaje con mi amado Roca Blanca ha sido así intenso salvaje profundo y con pleno sentido. Tengo tantas aventuras realmente sorprendentes pero este no es el momento tampoco de contártelas. Lo que sí que realmente quiero contarte es lo que sucedió cuando Roca se fue que se fue apagando por la veguez 14 años para un perro tan grande como Roca son muchos años. El jueves 26 de septiembre cuando regresamos de nuestro paseo nocturno un paseo cortito y andando muy despacito porque Roca estaba muy viejete y andaba muy despacio cuando llegamos a casa Roca me avisó que empezaba el proceso de su tránsito desde ese momento duró 28 horas exactas que pasamos juntos sin despegarnos un momento atenta a sus movimientos que eran pocos porque se quedó tumbado y no se movió yo estaba cuidando de su cuerpo cansado y pude ir viendo como Roca fue soltando todos los lazos que lo vinculaban a la materia y en su último aliento me regaló la visión de su luz brillando resplandeciendo como una explosión blanca silenciosa maravillosa despegándose de la materia para regresar a su hogar verdaderamente lindo pedí ver todo el proceso y me fue concedido es por eso que lo quiero compartir contigo porque no es para mí solo las circunstancias hicieron que lo enterráramos un día después de su fallecimiento porque mis dos hijos estaban de viaje justo ese fin de semana y no volvían hasta el domingo así que tuve el cuerpo presente de Roca durante algo más de un día entero pensé que sería muy difícil de llevar esa situación porque tenerlo allí presente pensaba que que no podía resistirlo pero realmente como ya sabemos que no hay nada que suceda por casualidad fue una bendición en estas últimas horas con su cuerpo presente vacío de su presencia por la mañana vinieron mis nietos pasaron a despedirse y fue muy hermoso ver como los niños pequeños muy pequeños apenas cinco años y uno pues ellos viven la muerte de una forma natural no hay drama es así mi nieto me dijo uy pues si está quieto y la otra la más pequeña de un año pues hacía lo que hacía siempre se ponía encima de él le puso el dedo en el ojo dentro de la boca y cuando se cansó se fue a otro lado es así natural bonito la realidad es que Roca parecía dormido plácidamente porque es así como sucede cuando pueden morir de forma natural todas las energías vitales se van apagando lentamente hasta su desconexión natural no hay sufrimiento aunque a nosotros nos parezca por la respiración jadeante y por los suspiros últimos pero no hay sufrimiento solo se desvanece en las ataduras corporales hasta que el espíritu se libera pude ver como la luz brillante de rock recuperó su forma de lobo blanco como cuando vivía en la tierra pero con un resplandor ay perdón pero con un resplandor diferente sutil hermoso muy luminoso sonreía y se encaminaba lento y pausado hacia unas grandes montañas nevadas con bosques de grandes abetos parecía Alaska o los bosques del Canadá no lo sé andaba pausado sobre la blanca nieve dejando sus huellas atrás seguía y seguía de pronto aparecieron muchos lobos huskies negros grises ojos azules ojos marrones hembras machos jóvenes se fueron acercando alegres a rock ahí a rock lamiéndolo abrazándolo rodeándolo con sus afectos de bienvenida al hogar rock se dejaba amar tiernamente por todos sus hermanas y hermanas después al ratito se giró hacia mí y sonreímos con una voz profunda que abarcaba la inmensidad me dijo un mensaje para todos los humanos es este el amor es el mensaje el amor es la voz hacedla correr humanos libres hacedla correr con vuestras acciones ellas son las que os preceden entonces todos los lobos los lobos aullaron al unísono todos y sus voces entonaban una melodía que decía algo así como rocablanca ha regresado a su verdadero y único hogar el amor este es un día de regocijo el hermano lobo ha vuelto al hogar te celebramos hermano hermoso a mi amigo rocablanca le cantaba bailar lo hacíamos a menudo hoy querido rock hoy bailamos hoy bailamos juntos para celebrarte a ti y a todos los demás gracias por haber llegado hasta aquí amor y servicio un saludo y y y y y y y y ¡Gracias!